Nuestro Dios es real, por siempre lo diremos Nuestro Dios es real, aquí como nuestro Dios Es verdadero, es grande y poderoso Nuestro Dios es real ¡Aleluya! 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 Tú eres el único, nadie como tú Tu luz siempre brillará Tú eres verdad, la creación te adora Con la imagen es Dios, tu luz permanecerá Tú eres real, tú eres real Tú eres real Nuestro Dios es real, por siempre lo diremos Nuestro Dios es real, aquí como nuestro Dios Es verdadero, es grande y poderoso Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real, siempre lo diremos Nuestro Dios es real, aquí como nuestro Dios Es verdadero, es grande y poderoso Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real, aquí como nuestro Dios Nuestro Dios es real, seguridad y poderoso La creación de adorar, su clama que deseó, su gloria permanecerá, no eres verdad, no eres verdad, no eres verdad. Nuestro Dios es real, siempre lo diremos, nuestro Dios es real, tan rico como nuestro Dios, el libertad de vos, tan poderoso, nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real, no eres fuerte, no eres justo. Nuestro Dios es real, 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 no eres justo. Amén. 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 ¡Nuestro Dios! Amén y fuerte es nuestro Dios... Amén y fuerte es nuestro Dios... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!